Cerca de 30 veteranos de la Fuerza Armada se concentraron en las afueras de la 3ª Brigada de Infantería de San Miguel para protestar de manera pacífica en contra de la orden del presidente Nayib Bukele de retirar el nombre del coronel Domingo Monterrosa de esa guarnición militar. Los veteranos consideran la medida como una falta de respeto contra la institución castrense. Junto a los veteranos se pronunció el coronel y exdiputado Sigfrido Ochoa Pérez, quien exigió que se respete la memoria de Monterrosa, pues dijo que luchó para defender al país durante la guerra civil. Los veteranos indicaron que continuarán realizando protestas pacíficas hasta que el nuevo mandatario recapacite y le regrese el nombre de Domingo Monterrosa a la 3ª Brigada de Infantería.